¡Fuerza gol! ¡Vaya, vaya! ¡Aquí está el reguileteo! ¡Espadón! ¡Voto Sierra! ¡Espadón! ¡Regálame el aplauso! ¡Vaya, vaya jugada! ¡Hay su canta y suelta! ¡Aquí está el espadón, señores! ¡Voto Sierra! ¡Se agarra de donde puede! ¡Ahí del meriquero! ¡Va! ¡Se reguiletea el mal! ¡Lo agarra del meriquero! ¡Se ungido el dolor! ¡Vaya jugada! ¡Lo escucho! ¡El aplauso! ¡Voto Sierra! ¡Qué gran jugada, señores! ¡Ahí está! ¡Selva Bacó, señores! ¡Listo para Selva Bacaba! ¡Ay, moto! ¡Ay, moto! ¡Ay, moto! ¡Sierra Salvador Rosas! ¡Él sabía que cuando el Toro le diera la oportunidad le diera la oportunidad iba a dar una buena jugada! ¡Ay, va a caer ya al suelo bien parado después de hacer los honores a este espador! ¡Sí, sí! ¡Ay, creciendo! ¡Lo recortó!